¿Qué tal, trainers? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Markets Latam en este martes 18 de octubre. Nos hacemos la pregunta, y por supuesto creo que todo el mundo se la está haciendo, si el euro dólar continuará su marcha bajista o comenzará a presentar un cambio de dirección. Por ahora, la tendencia bajista parece mantenerse intacta. Sin embargo, creo que revisemos algunos aspectos que pueden llegar a ser importantes en esta jornada de día martes, teniendo en cuenta los últimos antecedentes macroeconómicos, considerando que la probabilidad de alza de tasas por parte de Estados Unidos para el mes de noviembre sube hasta casi un 100% para una subida de 75 puntos básicos, la que podría ser acompañada durante la próxima reunión de diciembre, el 14, con un 64% de probabilidad, el mercado también estaría esperando un alza de 75 puntos básicos para cerrar la tasa de interés este año 2022 en un 4,75%. Los antecedentes macroeconómicos entregados el día de hoy parecen ser esclarecedores o al menos tentativamente esclarecedores, teniendo en cuenta que el índice de confianza inversora en la zona euro comienza a presentar un cambio favorable en un terreno negativo, pero ligeramente favorable, mientras que la producción manufacturera e industrial en Estados Unidos anotan rendimientos favorables y un salto importante, sobre todo en la producción industrial anualizada correspondiente al mes de septiembre. Así es como los mercados el día de hoy rentan en positivo, teniendo en consideración posiblemente la estacionalidad que considera las elecciones de midterm y los reportes trimestrales de las compañías en Estados Unidos que hasta el minuto son relativamente y por sobre un 50% favorables, y con ello entonces entusiasma a los inversores para alcanzar oportunidades de compra al tener las acciones en mínimos anuales, una oportunidad de compra interesante. Por ende, desde el punto de vista técnico y fundamental, al menos en el corto plazo, las acciones parecen ver un escenario mucho más positivo. En términos de los datos, queremos destacar la producción industrial, como señalábamos de manera anualizada, que anota un salto a un 5,33%, dejando atrás valores en torno al 3, al 4% y con ello entonces manifestando la intención o bien la señal en donde la producción aumenta y por ende la oferta debería tender a serlo. Eso, ante una demanda que ha sido creciente y que se mantiene elevada en Estados Unidos, podría mitigar en el incremento de los precios de la economía americana, por ende, ver una cierta moderación en el mediano plazo en la inflación de Estados Unidos. Por otro lado, vemos cómo la producción industrial, el IPI, viene señalando ciertos cambios relativamente favorables de manera mensual. No hay todavía saltos importantes y con ello podríamos ver y comenzar a verlos durante el último trimestre o al menos durante los últimos dos meses de este año, acercándonos a fechas ya sea en época navideña y, por supuesto, al cierre de este año en año nuevo. Y por otro lado, el índice SEO de confianza e inversión en Alemania comienza a mostrar un cambio ligeramente favorable en su registro para comenzar entonces a mostrar posiblemente a partir de los próximos reportes señales mucho más positivas o bien favorables, teniendo en cuenta que el índice SEO de confianza inversora viene cayendo de manera sistemática y progresiva durante la segunda mitad de este año o bien durante gran parte de este año 2022 luego del conflicto que se inició en febrero, el 24 de febrero, entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la posibilidad de tener un cambio en esto? ¿Por qué tal vez la confianza inversora aumenta o tiende a tener una menor contracción? Es posiblemente que esto se deba a los acercamientos que están teniendo los miembros del Eurogrupo y la posibilidad de encontrar ciertos atajos a los incrementos de los combustibles para poder tranquilizar a los mercados y por supuesto a los contribuyentes. Un escenario que es efervescente durante el último tiempo y con ello la posibilidad de tener revueltas sociales mucho mayores y un incremento mucho mayor en los precios en Europa y por supuesto en la zona euro en particular. Los futuros, como ya lo señalábamos en positivo, en Estados Unidos el dólar se mantiene sin cambios mientras que el euro tiende a mantenerse también sin cambios en la tabla de divisas. Pero la cotización del euro frente al dólar a nivel semanal comienza a presentar cambios. A nosotros lo que más nos llama la atención de esta situación más allá por supuesto de considerar que la tendencia y que esto obviamente es absolutamente claro la tendencia sigue siendo bajista para el euro dólar por tanto las posiciones de venta son las que siguen gobernando por ahora comenzamos a ver ciertas señales relativamente favorables para la divisa luego de la divergencia que presenta su RCI una señal que tiende a ser bastante positiva en términos de eficacia y eficiencia en la posibilidad de tener cambios en la dirección del precio. En este caso la divergencia positiva en el RCI señala un posible escenario favorable para el precio del euro dólar que por lo general tiende a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos como un potencial objetivo. Ahora, ¿dónde estaríamos viendo una activación de un escenario mucho más favorable para el euro? Esto no solamente lo decimos nosotros sino que también lo dicen grandes bancos de inversión como puede ser Scotiabank, por ejemplo, en sus últimos reportes señalan que por sobre esta zona de 0.9, 0.99, 0.99, 90 podríamos ver una activación de un escenario alcista mucho mayor. Esto finalmente coincide no tan solo con romper máximos previos que el mercado señala sino que también con romper y vulnerar la tendencia bajista que el cruce viene mostrando por lo cual una posibilidad de tener valores por sobre este nivel podría determinar un escenario mucho más favorable para el precio durante las próximas jornadas de cotización. En gráficos diarios, la verdad que las señales no muestran un mayor cambio. Es posible que todavía tengamos intenciones bajistas para el cruce, teniendo en consideración que si la inflación aumenta en Europa podríamos ver mayores riesgos de recesión ante la restricción monetaria que podría seguir implementando el Banco Central Europeo durante las próximas oportunidades. Ojo con esta secuencia de mínimos crecientes que debemos recordar, como la tendencia sigue siendo bajista una vulneración de estos mínimos crecientes que tienden a mostrar un potencial escenario favorable para el precio luego de este máximo creciente o al menos superando mínimos anteriores puede traducirse finalmente en la intención por mostrar mayores caídas en la cotización. Ya sea, como lo hemos señalado un componente para buscar rupturas y buscar evoluciones hacia 1.04 aproximadamente en un primer caso o ver rupturas por debajo y continuar con la tendencia bajista para ver un nuevo mínimo anual para el euro dólar. No descartamos, por supuesto, que el euro dólar busque una caída hacia la zona de mínimos anuales antes de conseguir un nuevo máximo o bien mostrar un escenario mucho más favorable para el cruce teniendo en tentativa las señales de recesión y mayor debilidad que enfrenta la economía americana también por su lado. Así es como lo han señalado agencias calificadores por ejemplo Fitch esta mañana que ven menores perspectivas de crecimiento para Estados Unidos durante este año 2022 y 2023 en línea por lo que ha señalado el Fondo Monetario Internacional durante las últimas oportunidades. Te quiero recordar que mañana a las 1 de la tarde hora de Nueva York vamos a estar realizando nuestra sesión de análisis diario nuestro seguimiento diario de los mercados en vivo para que te sumes a través de este mismo canal de YouTube y por supuesto, si tienes consultas con respecto a algún instrumento o el euro dólar en particular te sugiero que nos dejes tus comentarios en la casilla aquí abajo para que te sumes, por supuesto, a nuestra comunidad en Telegram, Twitter e Instagram también nos puedes encontrar. Mi nombre es Renato Campos y nos vemos en un próximo videoanálisis analizando tus instrumentos favoritos del mercado.